Matar Aguas, wey Aguas, wey, no vayas ¿Te la pegaste? No, se la pigue, wey No, 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 no Mátalo, wey Ah, gracias Go, boy Corre, wey Te la lancé, wey Ay, wey No, no salió, wey Respaunearon Que se La bola, la bola Oh, mami Creo que traicione a alguien, wey Más, wey Regresa, regresa Olvidalo Volví a traicionar a mi hijo, wey Que buena astilla te echaron, eh 3-0, bien Wow, what the fuck, wey naciendo, wey Apenas apareces, sí Estos, wey, son de liga, wey Que pedo se traicionaron, wey Que pedo se traicionaron, wey Estoy aquí, estoy aquí, son pedos, son pedos Go, go, go Te la lancé, ve que pasó Oh, sí, sí Ahí está, wey Ahí está, wey Vámonos Oh, no, mi mamá Ah, wey, voy ese doble Ve Oh, que, 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 que ¿Qué pasó ahí? Ya abandonó Ah, no mamá ¡Mate al de los rockets con grand pound! Me quedé con una sensibilidad de uno hace rato Me acuerdo que eso estaba yo grabando Ay, es instantáneo Cantando Mué uu Ah, no, ay, voy Agüelo, wey Ah, no, 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 no Ya jajajajajajajjajajajajaja It was at this moment that he knew He fuck out No, es que es total pendejada wey ¡Oh! ¡Anotación! ¿Qué es eso wey? No saben que pedo wey Esta verga es la partida wey Está yendo de la ñonga Ah ya El medio en el puente ¡Oh! ¡Pierga! No ni por el sniper Mi cadáver quedó como en pose toda dramática Perfecto ¡Halooo! ¡Oh! Ah que pedo me metí headshot wey Se me aventó y... Headshot wey No mames me estorbo un pendejo wey Me había echado la volada con la espada carnal Y me estorbo otro idiota No, líder no Muy bien, muy bien, muy bien, si llego No, casi llegaba ¡Ajuevo! 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 Hice traición Traición el pato ahí wey El que más me afecta obviamente siempre es el centro de nave wey Bueno, truth ¡Oh! ¡Cuántas putas granadas! ¡Madres cabrón! ¡Adiós! Aguas ¡Oh! ¡Ah, lo lance mal! ¡Cuántos hay?! No se wey, estoy muerto ¡Uy, wey! Me cayó el cegüey en cima No, güey, no era un propósito, te lo juro Pues básicamente este es así, güey Eh, nada, ni madre Porque si ves el ¡Adiós, güey! ¿Qué pedo no quedó nadie vivo, güey? ¿La tienes yo? La tiene yo, güey Extermine, güey ¡Wow! Eso fue demasiado rápido, güey ¡Güey! ¡Hecatombe! Ya, deja de estar, güey ¡Güey! ¡Apocalipsis! ¡Frenes y asesinos! ¡Güey, güey! Se estaban empañando contigo, güey ¿Qué pedo, güey? No, güey ¡Anota, anota! ¿Dónde está la puta de la tensión? Yo soy un pendejo, güey ¡Güey! ¡Anota, por favor! Güey, qué putis Nada más ver esto ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pum! ¿Qué querías? 5-0, güey ¿Qué no fueron ni dos minutos? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es lo que hubiera de muertos? ¡Ay, Lionel! ¡Sí es cierto! No mames, ¿qué es eso, güey? Arma el vacío con el rey de compá Que ni siquiera lo puedan obtener, güey ¡Ay, güey! ¡Eso fue! Si le di cabrón, ven por mi, ven por mi, ven por mi, ven por mi, ay wey si la habia dado puta madre Invisible, azul, tres regolos Espérame, déjame hacerlo Ponte, ponte Seeker Para que vean que les ganaron uno mas feo Poco Seeker wey Complita armadura Seeker wey Ahí va el equipo Jajaja Vas wey, vas wey, vas A huevo, no mames, fue como milimetrico esa notacion wey Ah mira en el aire Oh interceptado wey What's up, what's up Wey, no mames, ese era kill Si lo ve, yo lo ve wey Y hasta me encuentro en el hit, mal quito el pedo wey Le di unos tiros, le di unos tiros Ah no ma, que tronco estoy wey Y no me veo wey, que pedo Me empujaste wey Me empujaste wey Nooo Ah mira wey, es por el ar Uy no No mames, me di Wey, puto lagazo No mames, me dio el lagazo de mi vida Atras de mi, atras de mi Ah no, se dieron la vuelta o que Aquí están en el puente los dos Los dos, me caí Nooo Bien wey, gracias por dejarme solo wey Jajaja Te vayan al escudo Me marataron Ah no, mames, lo, lo vencí Uff Jaja Mira vienen matching su wey también, vienen de nuevo Vale una mujer yo no Voy a machar tu estampa Un equipo dinamita Equipo dinamita Oigan, que no habíamos dicho Que éramos el equipo buena onda Jajajaja Un sobre SEGUN YO ERA EQUIPO MARAVILLA Se siguió ¿Qué pasó? ¿Qué pedo wey? Ayudarlo Bájense, va a ser una masacre Hola shi No dice nada Carre, carre, carre Ah, doble muerte perro Oh, triple Ah, si fue triple wey Exterminio, aquí voy, este es mi momento Me morí Jajajaja Estamos todos dentro de nosotros Bull true wey, what? What the fuck? Oh, que pedo, me dio un lajazo bien raro wey Se va a aventar Se va a aventar hacia el wey Voy por el, voy por el Ya que a puto Oh, se aventó bien chido Oh, me la rifé bien chido, pero perdimos wey No, 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 no Jajaja 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 Gracias por ver el video.